No quiero que viva el infierno que estoy viviendo yo. Una de las cosas más difíciles pero que sin duda debemos practicar es el deshacernos de los prejuicios y tratar de no juzgar las acciones de los demás, sobre todo cuando no conocemos las razones tras ellas. A las puertas de la Asociación de las Bienaventuranzas, una organización benéfica católica dirigida por el padre Omar Sánchez en Perú, fue abandonada a una pequeña recién nacida en Pañales, acompañada únicamente por una manta, un biberón, leche y este desgarrador mensaje. No quiero que viva el infierno que estoy viviendo yo. Las conmovedores palabras fueron suficientes para que el padre Omar acogiera con amor a la pequeña. Rezando por ella y por su madre, estaba seguro de que la decisión de dejar a la niña en manos de la asociación no había sido nada fácil para la mujer, y por su parte, él daría todo de sí para asegurarle un futuro brillante a la bebé. Jamás se supo más sobre la mamá de la recién nacida, ni las circunstancias específicas que la orillaron a dejar a su niña. Sin embargo, para el padre Omar lo más importante ahora era la pequeña, ya que sabía que la vida de muchas personas están llenas de tragedias, tragedias que las obligan a tomar decisiones difíciles, con la esperanza de asegurar un mejor futuro para los suyos. Como ha hecho desde hace tanto tiempo por otros niños peruanos en dificultades, el padre Omar acogió en sus brazos a la bebé con la esperanza y certeza de que pronto encontraría para ella una familia amorosa que le brindara el cariño, la felicidad y el amor que todos los niños necesitan y merecen. Si te nace del corazón y tienes la posibilidad, recuerda apoyar a esta o a otra institución de beneficencia. Juntos, siendo solidarios con los más necesitados, es como saldremos adelante. Si te ha gustado este video, recuerda dar pulgares arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias de vida.